Colón, Colón para Cisneros, Cisneros, Teocaba para Cuevas, Cuevas se da la media vuelta, a ver si le hace, que golazo, golazo, golazo de Mineros, golazo. Producto de la gran sociedad, primero entre Colón y Cisneros, la pelota pasa, le pega a Rubalcaba, el esférico le queda a Cuevas, cercado, no le quiere hacer penal, se quita con facilidad también a Morales y después define de manera soberbia magistral, la pelota pega en el palo, nada que hacer, nada que hacer para acá.